Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Canal América Hola, ahora sí. Hola, buenos días. Bienvenido a Informativo New York. Estoy en el aire. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí estoy en el aire. Bienvenido a Informativo New York jueves. Para el fin de semana, de semana, de semana. Aquí estamos, como dice Rolando, en el pre, en el pre, en este jueves. A ver cómo lo va en el día 2 de junio. Lo va como caña para el ingenio. 2 de junio. Vamos a dar buenos días al jabalí mayor, al viejete. Rolando Robles, que está con el público. Buenos días. Buenos días, buenos días, Luis. Buenos días, dominicanos del mundo. Donde quiera que estén. Aquí, como de costumbre, Canal América, con su informativo New York. Para tratarle los asuntos que competen a nosotros. Aquí en Estados Unidos y en República Dominicana. Hoy jueves. Previernes. Previernes. Mira. ¿Te acuerdas de los 2003? Lo que pasó en el Congreso. ¿Te acuerdas de los 2003? Tuvo un tiro. Se fue la luna. ¿No te acuerdas de eso? Ya, 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 ya. Todos los dominicanos acordamos de eso, ¿no? Ayer. ¿Tuviste lo que pasó en el Congreso? No. No, pero se fue la luna. En pleno. Ah, bueno, se fue la luna, pero no el tiro, ni la misma circunstancia. Pero todo el mundo se acordó de eso. Yo no sé por qué todo el mundo come. Porque aunque está presente Pacheco también. Sí, que Pacheco. Como aquella vez. Pero Pacheco está en otra circunstancia. Claro, Pacheco. Estamos hablando de 20 años después, a mí Pacheco está ahí como presidente de la Cámara. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Pero mira. Se fue la luna. Me dicen que Pacheco va, Pacheco va tras el récord de, 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 de Cato Siberio. Máximo 4. Máximo 4. Máximo 4 para 40 ya. Máximo 4 para 40. Exacto, pero Pacheco está en eso también. Pacheco está en eso. Pacheco está en eso. Máximo ya se puso bravo con él porque yo le dije que en la cédula decía diputado. Diputado o de profesión. En la cédula decía diputado. Bueno, y la de Balaguer presidente. Y la de Balaguer presidente, así que es. Son reformistas, son reformistas, son reformistas. Ahora, es que Máximo 4, que es el número uno de Santiago, es un líder. Y se preocupa por su, por su pueblo. Por su, por su circuncrición. Por eso es que nadie puede en esa circuncrición número uno con Máximo Castro Silberio. Tengo muy buena relación con Máximo Castro. Gente, pero ese apagón de ayer era... Ni el congreso. Ni el congreso. ¿Vale? Ni el congreso. Para que sepa que no hay favoritismo. Mira, a propósito. Vámonos con... Pero cuando terminemos con Gloria. Yo quisiera que tú me dijeras. ¿Y qué vas a hacer en la conferencia? Con el... Con el... Lo que le toca al... Al señor que está preso. Que es el declarador inconsistente. Ya, genial. Vámonos con Miguel. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Vámonos con quién? ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer con quién? O el congreso de ese señor. ¿Cómo no vas a tener que? ¿Cómo no vas a tener que? ¿Vámonos con el diputado? ¿Vámonos con el... van a tener que lo que la ley prevé sustituirlo sustituirlo es lo mismo que se hace cuando una persona fallece pienso yo yo también sí señor, pero lo único que aquí en este caso no es saludable que se le otorgue a su viuda como se ha estado haciendo hasta ahora para que los chelitos se queden en la familia les otorgan a la viuda como que es una compensación del estado no, no, no tiene que haber el mecanismo que dice la constitución para ello y lo que es un partido lo que dice su partido es quien debe tomar quien debe tener la ola una terna una terna una terna bueno vámonos con Gloria mientras tanto, porque aquí está un ciclo batatero político pero vámonos con la temperatura y Gloria con Dios hola que tal feliz jueves y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América amanecimos con un poco de nubosidad temperaturas que alcanzan en el rango bajo de los 80 en algunas zonas de nuestra área dejando la probabilidad de precipitaciones de un 24% en el transcurso del día así que para tenerla en cuenta recuerden que el índice OV estará de 8 polen moderado esta semana para las personas que sufren de alergias por ahora 75 grados para nuestros amigos en Conérico con mínimas de 60 83 para ustedes en el área jardín con mínimas de 62 y un 24% de probabilidad de precipitaciones 82 para Nueva York con mínimas de 62 la humedad relativa en horas del día se estará sintiendo un 56% vientos que ingresan desde el norte de 8 millas por hora muy suaves y variables ya para la noche veremos atardecer a las 8 y 21 con una humedad relativa en un 77% la probabilidad de precipitaciones es de un 85% podría estar acumulando hasta media pulgada de precipitaciones y vientos que ingresan con toda esta inestabilidad desde el este dirección sur este de 8 millas por hora así que muy recomendable llevar esos paraguas el día de hoy recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales les informó Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América mi gente me dicen me dicen que estoy medio alebrecado que digo tranquilo que me tengo que alebrecar no soy yo problemas de un hotel siempre activo lo que pasa es que no me han dado café no me han dado café eso mismo me pasa a mí ahora pero el café te va a poner peor ¿eh? porque no disminuye el té de tiro es lo que te conviene otro tiro con la mejorana el té de tiro o de mejorana la manzanilla es buena pero combinada con el té lo que te da mucho sueño así que la manzanilla es sola mira mi gente mi gente otro tiroteo en Oklahoma ¿en dónde? ¿en qué estado fue? Oklahoma en Oklahoma en Oklahoma fue en Tulsa creo que fue específicamente en Tulsa y dejó 5 un tirador tirándole a la gente completo entre tiradores murió un tirador en un centro la persona murió tengo entendido sí en un centro sí se lo llevaron ¿qué cosa? no ¿qué vamos a hacer? bueno eso es para que tú tengas una idea de lo global que es la violencia y de lo obligatorio que es una solución más que parcial para poderla correr ya yo creo que ya es un problema en Estados Unidos mira ese es un problema que ya en Estados Unidos tiene razones históricas digo yo sí tú lo has dicho pero tiene razones de tipo un poquito más complicada que en el resto de los países porque parte de la idiosincrasia de esta nación empezó empezó con la necesidad de protegerse las personas porque demasiado terreno y muy poca gente probablemente entre una persona y otra como maravillosamente nos cuenta Carlos Maccoy en su artículo entre una granja entre una casa y otra podría haber kilómetros imagínate tú los animales salvajes las agresiones o sea que este país nació en una permanente permanente lucha por la seguridad individual y eso es lo que opcionó que el hecho de estar armado o sea se vea tan tan normal al extremo de que ahora ya no estamos pasando ya no estamos pasando esas situaciones no existen esas situaciones no existen que habían antes por ejemplo eh ante Estados Unidos la mayoría de los problemas los arreglaba concediendo tierra la discusión de lavar porque necesitaba poblar este país el edén que es lo que vendían lo que vivieron en Mayflower que acababan de recibir el edén el paraíso terrenal y tenían que poblarlo y defenderlo y tratar de poner y subyugar a los que existían aquí prácticamente los eliminaron y los que no lo consignaron en reservaciones y lo que son ahora mismo es una imagen de borracho de gente anonadina sin ninguna posibilidad que se le ve a corto plazo a corto plazo un acuerdo político un acuerdo político para eh no pretender tumbar el pulso a la asociación de rifle porque la asociación de rifle es la cara política es la cara pública sino hay otra cosa que está más para allá entonces un acuerdo político para comenzar a normar con más eficiencia el la venta de armas no disminuirla no no sería mejor y también hacer examen psicológicos y subir la edad de lo que pueda comprar un arma de fuerza eso digo regular moderar normal hacer una norma que sea un poquito más exigente y que no se permitan los extremos eh me parece que la asociación de rifle estaría dispuesta a discutir una serie de reformas en ese sentido me parece eso porque es un problema de sobrevivencia pero para eso es obligatorio la voluntad política ¿cuántos tiroteos llevamos en menos de un mes? yo no te veo bien ¿cuántos tiroteos ganan en lo que va de mayo? bueno en lo que va de año como no en lo que va de año van 5 o 6 5 o 6 tiroteos que han tenido muertes y y han sido en un lado y otro si eso es verdad mira la ira pero eso son gente mirando para el sitio ya si porque totalmente no nos dice nada entre los términos excepto el lugar donde fue ya había pasado ya había pasado ya había pasado ya había pasado y fue en el parqueo efectivamente todo no 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 en el parqueo se ve la gente ya corriendo pero adentro del morbo fue adentro del morbo o en los pasillos hay que buscar una solución y rápido no fue en la escuela hay que buscar una solución y rápido rápido bueno rápido no es rápido no es la naturaleza del problema te dice a ti que no es rápido no es rápida la solución hay que buscar una solución a fondo concienzuda estudiada y pactada ahí tú dices en el clavo y pactada porque los republicanos tienen un parecer y los demócratas tienen otro en esta situación entonces si no pactan va a haber problema y no solamente en ese aspecto porque los republicanos y demócratas como son parte del del establishment político pudieran tener ponerse de acuerdo porque saben es que es pactada con la sociedad con con las con las fuerzas vivas con los poderes fácticos gente que manda sin tener nombre pero mandan mandan como los poderes los poderes atrás del trono no, no los poderes fácticos son lo que se ven lo que de hecho tienen fuerza por ejemplo las iglesias por ejemplo los comerciantes por ejemplo la prensa es con ellos el pay con ellos mira viejete volviendo aquí a república dominicana yo creo que el presidente con su afán de poder gobernar y que cansado debe estar de que sus funcionarios no le respondan como deben de ser con ayer a Juan Manuel Mendes el del COE también como director de emergencia médica del 9-11 mira es una decisión saludable un hombre que resuelve a resolver a correr ese problema que bueno que bueno que bueno con dice el decreto también lo dice el presidente y lo dice el propio Juan Mendes el general Mendes Manuel Mendes que es honorífico ese cargo como una decisión como es honorífico la de la defensa civil es la del COE porque es lo que está cobrando es su pensión su pensión como mayor general y no se va a devolver no se va a devolver y quiere quiere acumular bueno como quiera tiene algunos gastos de representación que son evidentes y lo constituyen él debe ir económicamente un poco mejor con ese nombramiento pero tiene que trabajar mucho y en el caso del general es una adición a lo que tiene en el COE lo están sacando todo el COE una adición o sea que es en dos sitios bueno ojalá que no necesitamos no hay que ojalá que no necesitamos los salvadores que son unos pocos pero en este caso yo estoy totalmente de acuerdo si hay un fuego allí vamos a poner un bombero vamos a poner un bombero ok de que él tiene tiene espíritu de su humana lo tiene es un hombre muy disciplinado tiene la capacidad de su país en el baño ¿cómo es? tiene la capacidad de respuesta no te pueden entender tiene la capacidad de respuesta en emergente oh él sí claro él tiene la capacidad de emergente en respuesta por otro lado asaltar un autobús de estos que van con empleados de zona franca que los recogen en la mañana al puerto de trabajo esos bus que son de colegio ya que aquí lo usan para transportar transporte lo asaltaron y le quitaron todo en Santiago todo el que iba y le quitaron todo la peste mira como que estamos llegando tú puedes creer tú puedes creer eso tú sabes una cosa mira tú sabes una cosa tú sabes una cosa a mí de esa figura de ese esa esa postalita que tenemos ahora mismo en la calle de que a cada rato asaltan mira eso asaltar a gente que va a trabajar como una cosa ordinaria a mí lo que me preocupa no es tanto el asalto es un autobús si no es tanto el autobús no es tanto la naturaleza de la banda a mí lo que me preocupa es la solución y yo aunque estoy totalmente de acuerdo con la mano dura yo le temo a lo que va a venir porque oye que pasa que tiempo tienen aquí la policía ha matado a los tigres todo el tiempo y a veces los protege y a veces los mata dependiendo que lo exactamente que dejen de protegerlo yo lo entiendo porque eso puede hacerlo el gobierno el que lo protege lo rompen a él a mí lo que me preocupa es que los otros países donde la solución ha sido de mano dura pura y simple la violencia no se ha acabado en el país violencia con violencia trae más violencia oye eso es así naturalmente hay que hacer algo y probablemente lo que yo le estoy queriendo decir es que ojalá que resuelvan que paren el asunto no importa cuánta vida cueste oye bien pero que no sea la solución definitiva esa porque van a volver por eso yo no creo en los milagros yo no creo en los milagros de Duquerque y de y de y del salvador y yo no creo en eso yo no creo en eso porque eso lo han hecho otra gente y no ha pasado acuérdate cuántos muchachos mataron en las favelas en las favelas brasileñas y Brasil se arregló no entonces el país mismo ha matado muchachos tigres por pila alguien daba un número que en los últimos 10 años se llama la policía ha matado más de 10.000 tigres para decirle así yo no sé si es verdad pero yo sé que han matado mucha gente se ha arreglado no está peor entonces la solución no es unilateral violencia con violencia pero es lo que la gente quiere ahora otra cosa se están organizando vi ahí en unos barrios donde se están organizados creo que por los mameyes que empezaron a organizarse con patrullas particulares eso sí es peligroso si no para esa patrulla eso sí es peligroso pero no es porque sea coger la justicia por su mano no es porque esté mal hecho no es lo único que se puede hacer ahora mismo esa gente desesperada sino por lo que viene después por eso te digo lo importante es que la solución por lo arbitraria que sea que por eso es que la saludamos ahora porque es arbitraria porque es responderle porque a bombo y sus menores está bien que se lo lleven del medio a todo no es por eso es porque podemos quedarnos con el hábito de solucionar así y así no es así no es te digo el ejemplo más claro perdóname que sea mira porque a mí me ha preocupado durante mucho tiempo ¿cuál? para terminar mira la mayoría de las fuerzas élites que se han hecho en México en Brasil y en otros países donde mejor le ha ido ha sido en Colombia la mayoría de las fuerzas élites que se han hecho para combatir el narcotrafico han terminado en banda de narcotraficantes la mayoría de las fuerzas élites que son hechos que han hecho para para sacar de la calle a los deseados han terminado en bandas criminales pura y simplemente por eso que llamó la atención que sea la solución por una manera definitiva tenemos tenemos un fenómeno ahí que fue el fenómeno de Fernando eh Luis Fernando eh Fernández la soja la soja la policía enviando y terminó haciendo terminó haciendo asuntos exactamente lo que él combatía exactamente lo que él combatía porque por ejemplo mira ya que ya que estamos bueno tenemos que parar esto pero vamos a hablar parece que este es un tema que tiene mucho problema contar Trujillo y todos los dictadores y todos los dictadores le daban poderes especiales a sus caciques en cada sitio y esos caciques eh resolvían los problemas que emanaban de sus jefes nada más no no ellos no solamente mataban o corregían amarraban a lo que la ley decía y se le ordenaba por ejemplo eso Olivero Félix esos caciques que se desarrollaron eso ese guzmán Fernández cosas el hijo de 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 perdón eso 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 caciques en la policía que es lo que termina con una banda haciendo lo mismo que yo también y después hay gente que quiere revivirlo y meterlo de que como bueno vamos a dejarlo ahí porque el tema es demasiado el tema es demasiado largo y complicado y es un tema de nunca acabar en ningún gobierno es un tema de nunca acabar en ningún gobierno pero sobre todo hay que enfrentarlo con responsabilidad pero tú hablaste exacto diciéndolo de de Bukele Bukele Duquerque que la gente aquí quiere la gente todo el mundo quiere Bukele todo el mundo quiere Bukele porque la mayoría no sabe que le mandó Bukele el del 2x1 como que se llama y el de chile el de chile tiene un 57% ya de rechazo el de chile y el de y el de Perú peor todavía peor todo pero vamos a ver que le mandó decir a Bukele que perdón Bukele a a a a a a a a presidente aquí le tienen un mensajito un amigo suyo presidente está pendiente el juego que vamos a ir a ver de las las águilas de las águilas cibareñas contra los tiras del Izey un abrazo presidente aunque se declaró Liceita y el presidente dice que es águilucho vamos a la paz eso era para romper seguro para dar el golpe hoy es jueves no hay excusas no hay problema vamos a la paz nada mejor que disfrutar de una buena comida con tus seres queridos como unos ricos sándwiches con jamón indubeca y queso de papa derretido o unos ricos pinchos de salami mis preferidos y es que por más de 50 años hemos puesto en tu mesa los mejores productos Cibao Meat Products tradición de calidad hoy junto con el alcalde Eric con la policía de la ciudad de Nueva York nuestro departamento de transportación que dirigimos está invirtiendo 4 millones de dólares en una campaña en toda la ciudad en nueve idiomas diferentes en los medios sociales periódicos radio y televisión con un mensaje reduzca la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguro los peatones y los ciclistas también las cosas pasan rápido en la calle su velocidad le puede parecer lenta al manejar pero si atropella a alguien es espantosamente rápida conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora el exceso de velocidad arruina vidas reduzca la velocidad la cámara de diputados continuó su fructífera labor aprobando 5 resoluciones en dos sesiones el estudio de iniciativa de ley por parte de 30 comisiones y un reconocimiento a la doctora Milagros Ortiz Bosch por sus aportes extraordinarios a la institucionalidad democrática del país Alfredo Pacheco presidente del órgano legislativo entregó el pergamino de reconocimiento junto al proponente Ramón María Ceballo y legisladores de diferentes bancadas Ortiz Bosch agradeció la distinción además el Instituto Latinoamericano de la Calidad reconoció a la Cámara de Diputados por la excelente gestión la aplicación de directrices y por alcanzar los objetivos globales en la nueva edición de la Cumbre del Central América de Calidad el vicepresidente de la entidad Alejandro Mota entregó la placa del año 2022 al recibirla Pacheco expresó que el reconocimiento compromete la institución a seguir trabajando por la mejora de la calidad de los servicios que ofrece y a la buena organización Cámara de Diputados de la República Dominicana ¿Por qué fibra sin es la fibra de la familia? Sencillo Fibra sin es buena para el abuelo para la abuela para el padre para la madre para el hijo para la hija para los adolescentes para los niños mayores de 10 años para una digestión eficaz para regular el estreñimiento de una manera natural sin cólicos no dolores sin emergencias sin apuros Fibra Sina no puede faltar en tu hogar Fibra Sina la fibra de la familia pídela ya no puede faltar no puede faltar en este país yo he oído comentarios sobre ella e interpretaciones pero no la he seguido todavía porque miren aquí hay muchas preocupaciones, miren aquí hay una preocupación ahora mismo aquí, que tú no tienes imagen, tú no tienes idea, yo tengo mi café puesto ahí porque mi mujer dice que ella no se va a levantar a eso, ahora yo tengo que estar acechando ahora que mi café esté para que no se queme con todas estas preocupaciones mañaneras si vemos que Rolando salió huyendo es porque el café es porque el café en tres minutos en tres minutos me paro mira mucha preocupación las asociaciones periodísticas tienen convocado a reuniones no haber marchas porque no tan solo es las brevios periodísticos que el gobierno quiere callar sino también a los que influencias que están en las redes o sea le quiere también callar el gobierno de Luis Abinader a la parte dominicana que la asociación de medios periodísticos empezada por Don Percio Maldonado Don Percio Maldonado también está el presidente del el colegio de periodistas y varios el señor Frank Moore Miguel y todos están convocando a todo aquel que hace comunicación a unirse en contra de esto que es un yo le puse ayer cuando me hicieron preguntas estamos moviendo los tiempos de Trujillo en el gobierno de Luis Abinader en lo que en materia de comunicación se refiere Luis ¿Dónde se origina el proyecto? Luis ¿Dónde se origina el proyecto? En el Senado una senadora perdón una senadora ¿verdad? ¿Que lo origina? No, no un diputado una diputada bueno pero 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 siguen llamando pero mi café 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 conmigo Jorge el problema del gobierno es Jorge ponme a mí ahora sí el problema del café es de Rolando Robles que sin él eso él no puede generar entonces tiene que buscar ese café para poder generar las hormonas y para él poder trabajar aquí en el informativo miren el gobierno de Luis Abinadera no solo quiere hacer este proyecto sino que se están dando la tarea que yo denunciando que yo lo he denunciado varias veces en este programa de estar llamando los medios de comunicación para que pare noticias para que cancelen periodistas para que cohiban a periodistas eso está haciendo el gobierno de Luis de Luis Abinadera y así no podemos seguir así no se puede seguir por eso en el día de hoy hay diferentes manifestaciones de grupos periodísticos indicando trabajadores de la prensa colegio el colegio de periodistas dominicanos entre otros para poder llamar la atención de lo que se está tratando de hacer del gobierno cuando el PRM era oposición los como se llama que son senadores embajadores ahora Bolívar Bolívar en Telleantilla Mateo en SIN toda esa gente acababan con el gobierno y yo no vi Altagracia Salazar acababan con el gobierno yo nunca vi que en el gobierno del PLD se tratara de sacar de un sitio o hacer algo o llamar por ejemplo yo iba a hacer una entrevista para hacer una entrevista para algo a un funcionario y ayer mandaron a decir como la productora espacio que yo voy a hacer ella me dice a mí mira que ellos quieren que tú le mandes el formulario de la pregunta que tú vas no señor mejor que no venga dígale que no pero 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 sin embargo eso no es oye dame un segundito ahí porque te estoy yo te he estado lleno mira ese es un proyecto de ley porque tú sabes que el país está lleno de gente de intolerancia fue aprobado abajo fue aprobado abajo en la en la cámara de diputados y hoy se va a leer en el senado el país está lleno de intolerantes y entonces es muy posible que se excedan en el planteamiento como yo no lo conozco te prometo que lo voy a leer hoy lo que se aprobó y para darte mi opinión mañana con un poquito más de conciencia sin embargo yo pienso el país está lleno de intolerantes y los intolerantes están en todas partes lógicamente y están en los partidos públicos y también hay periodistas que se pasan es muy probable que haya gente que 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 se yo en un determinado momento tú dices ya lo aprobaron en la cámara de diputados bueno eso es eso es hay que verlo pero en el otro extremo los intolerantes son los que creen que ellos son los que mandan y que ellos pueden llevarse al mundo por delante porque todo el mundo hace se hace eco de ese poder que si mira aquí hay una figura excúsame que ponga el tema de esa manera que hay una figura que ha sido estudiada por algunos sociólogos muy acuciosos que es la figura del síndrome del counter dice todo el que está en un counter se cree que tiene poder oye trata al otro como si el otro fuera una gente que va a pedirle favores cuando lo que vaya a gastar dinero y a pagar eso pasa ese síndrome del counter que es el poder que te da el momento es lo que hace que algunos periodistas crean que de verdad son el cuarto poder representado por ellos de manera personal y es lo que hace que algunos legisladores se crean que como ellos son el tercer poder o el primer poder del estado ellos pueden hacer y deshacer y eso se escapa al control de los partidos eso sobrepasa los límites partidarios porque los intolerantes están en todos los partidos en todos los sindicatos en todas las asociaciones y tienen presencia general por eso hay que tener cuidado déjame leer el proyecto hoy y te voy a decir mañana viernes a ese respeto yo tengo la garganta que no he bebido un café por eso suelo así ronco si yo no tengo café suelo ronco mira el proyecto se le ha puesto popularmente el proyecto mortal así es que se está corriendo pero puede ser una mala interpretación puede ser no me atrevo a decirlo todavía eso dice lo que está en el proyecto proyecto Mordaza el problema es como yo siempre digo que los funcionarios le dan más con sus actuaciones le dan más cabida a que se le llame Mordaza con sus actuaciones probablemente probablemente estoy poniendo un ejemplo mío no fue a mí a la productora de una que yo le voy a entrevistar a alguien que le mande cuestionario de lo que yo voy a decir no pero esa es una práctica oye Mito Luis esa es una práctica que muy vieja precisamente porque son intolerantes aquí por ejemplo hay gente que tiene dos meses detrás de mí para que yo le dé un espacio para yo decir algo a través del pensamiento propio que es un espacio moderno pero pero muy singular en ese espacio están tú viste que han estado mi nieto ha estado McCoy ha estado Samuel y ha estado tú y ha estado el lawyer por cierto ha habido mucha gente el doctor La Antigua Frank Cortorreal el mismo Luis Avenador estuvo estuvo Doña Milagro estuvo ha habido muchísima gente entonces gente que quiere estar en ese espacio muy modestos por cierto y tiene dos meses detrás de mí entonces yo no puedo cuadrarlo porque no es porque yo me esté creyendo que estoy bueno sino porque no tengo el espacio no tengo porque tengo los compromisos sucede que cuando yo le aviso vamos para un proyecto que él tiene que es muy personal tú sabes lo que me han dicho eso mismo pero yo quiero una litiga de lo que tú tienes en mente no yo quiero hablar de política contigo a lo que tú me dijiste habla de política porque tú tú me estás invitando a hablar de política tú quieres hablar de política porque tú quieres proponerte para tal puesto mira yo tengo yo tengo un empresario muy avanzado cuando yo empezaba en esto y yo prendía mi grabadora o mi cámara él prendía la de él también y yo digo ¿por qué usted prende la de él? porque usted a veces interpreta la cosa como no es y si yo tengo la original aquí yo tengo un micrófono podemos podemos en ese tiempo él era él era presidente de un gremio empresarial yo no iba a entrevistarlo como en estos tiempos y cada vez que yo prendía él prendía así mismo que no lo que ustedes ahorita edicta y pone lo que ustedes quieren ese es otro aspecto ese es otro aspecto que es preocupante mira ese es otro aspecto que es preocupante porque es un ejercicio sacando de contexto alguna explicación yo te digo esto yo lo veo todos los días todos los días ahora yo pienso que para el comunicador eso se lo puede hacer a los funcionarios ordinarios que no son comunicadores que lo sacan de contexto es posible pero al comunicador que sacan de contexto es porque él se salió de contexto bueno mira vámonos a la pausa pero lo primero sufrido en este gobierno con eso fuimos tú y yo que nos querían prohibir desde el consulado al principio ¿no te acuerdas? mandando cartas porque tú dijiste pero fue un dirito eso fue el primero fue el primero fue Chala el primero fue Chala que no quiso prohibir aquí a nosotros eso es lo que ese parece mi amigo Chala no, no, no te quiso te quiso prohibir y te quiso al director del canal le mandó una carta los primeros intolerantes fueron ellos con nosotros pero no arreglamos no arreglamos hoy junto con el alcalde Eric Arden con la policía de la ciudad de Nueva York nuestro departamento de transportación que dirigimos está invirtiendo cuatro millones de dólares en una campaña en toda la ciudad en nueve idiomas diferentes en los medios sociales periódicos radio y televisión con un mensaje reduzca la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros los peatones y los ciclistas también las cosas pasan rápido en la calle su velocidad le puede parecer lenta al manejar pero si atropella a alguien es espantosamente rápida conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a cinco millas por hora el exceso de velocidad arruina vidas reduzca la velocidad ¿Por qué fibrasina es la fibra de la familia? sencillo fibrasina es buena para el abuelo para la abuela para el padre para la madre para el hijo para la hija para los adolescentes para los niños mayores de 10 años para una digestión eficaz para regular el estreñimiento de una manera natural sin cólicos no dolores sin emergencias sin apuros fibrasina no puede faltar en tu hogar fibrasina la fibra de la familia pídela ya para comprar productos frescos y de calidad en el supermercado hay algunos que se van a los extremos muy a los extremos pero para llevar a casa los mejores embutidos solo hay que buscar el sello de la calidad si va o mi porque son los mejores porque son tradición y calidad si no tienes este loquito no lo pongas en el carrito la cámara de diputados continuó su fructífera labor aprobando 5 resoluciones en 2 sesiones el estudio de iniciativa de ley por parte de 30 comisiones y un reconocimiento a la doctora Milagros Ortiz Bosch por sus aportes extraordinarios a la institucionalidad democrática del país Alfredo Pacheco presidente del órgano legislativo entregó el pergamino de reconocimiento junto al proponente Ramón María Ceballo y legisladores de diferentes bancadas Ortiz Bosch agradeció la distinción además el Instituto Latinoamericano de la Calidad reconoció a la Cámara de Diputados por la excelente gestión la aplicación de directrices y por alcanzar los objetivos globales en la nueva edición de la Cumbre del Central América de Calidad el vicepresidente de la entidad Alejandro Mota entregó la placa del año 2022 al recibirla Pacheco expresó que el reconocimiento compromete la institución a seguir trabajando por la mejora de la calidad de los servicios que ofrece y a la buena organización Cámara de Diputados de la República Dominicana Rolando ¿Tú te acuerdas de la diputada eterna Sandra Binadero? ¿La diputada eterna? ¿Sandra Binadero? ¿Sandra Binadero? ¿Sandra Binadero? ¿Todavía? ¿Sí, sí, sí? Doña Sandra ¿Todavía diputada eterna? Doña ¿Y esto no está a nivel de doña? ¿Oye, Sandra? ¿Renunció ayer del PLD? ¿Renunció ayer del PLD? No me diga Era la hija y la carta ¿Y se le fue a quién? ¿Se le fue para dónde? No, lo ha dicho Era la hija y la carta Bueno, aquí yo voy a poner hacer un ejercicio Ella es Binadero, ¿verdad? ¿Ella era la esposa o es la esposa de quién? De un de un de otro también dirigente del PLD Sí, exactamente Entonces ella tiene dos problemas aquí o no, no dos problemas no una indecisión digo yo mira, diciendo de afuera por un lado su partido y su jefe viejo ¿verdad? y por otro lado el apellido vamos a ver No, yo entiendo yo entiendo que ella pasaría la coalición no lo ha dicho no es peculiar no dice que esté así va a pasar la coalición que se va a formar el próximo domingo a favor de los tuyos con todos los partidos pequeños y José Fran va a llevar varias personalidades del PLD al propósito dice díganme díganme el mod el mod que tiene voto ¿no? el mod tiene con qué negociar con qué puede sacar bien, tú conoces a Charlo una ex-verdad haitiana que fue representando aquí a Miss Universo y ahora es una cantante famosa ella es de origen ella es de origen haitiano pero habla mejor que yo el español habla mejor pónmele esa foto ahí que yo estoy con ella yo me sorprendí hablando con ella de los temas migratorios que hay en estos momentos y esa niña yo me sorprendí porque yo por lo menos yo soy dominicano y hablo con ahí con todas las cosas pero una pronunciación que tiene mira la ahí ella tiene una pronunciación esa mano por ahí esa mano por ahí esa mano con la excusa de que no te voy a tocar carne la bajaste un poco para tocar curva mira la ahí yo estoy mirando bien eso es en medio de los premios que se están llevando a cabo aquí en República de República que bueno que bueno Shalom se llama ¿y tú te acuerdas de la canción que decía Una Aventura ¿te acuerdas de una canción de Gota de Lluvia ¿te acuerdas de varias canciones del grupo Nietzsche? el nombre de Willy García te suena el nombre de Willy García te suena tú que eres rumbero ¿eh? colombiano Willy lo seguía ayer también hablé con ayer también hablé con ayer mira ayer porque no puedo pasar todo ayer pude hablar con Mijares pude hablar con Carlos Vives pude en medio de todo eso en medio de los premios que se están realizando en República Dominicana aunque son de una cadena internacional se están haciendo en República Dominicana y gente yo creo que nos quedan un minuto o dos antes de ir una pregunta que te voy a hacer con esta coalición del próximo domingo de José Franco con Abinader en reelección cualquier candidato de los que ganen del PLD puede tener alguna posibilidad ¿cuál es Catala? no, no yo no tengo que juzgarme nada porque yo no tengo nada riegando nada déjame explicarte algo para no es pelea tope no es pelea estamos en la pre-campaña todavía no se ha empezado a la pelota vamos a ver lo que hacen el roster vamos a ver porque están abiertas todavía vamos a ver entonces ok está todo el mundo que se yo que vamos a ver vamos a ver quiénes contratan a lo que de verdad con quiénes cuadran lo de verdad vamos a ver que me vayan a hacer un minuto a hacer yo voy yo le digo al director dueño y todo lo que quiera de este canal que vayan haciendo el espacio que ya vamos a las elecciones 2024 2024 que vayan que vaya quitando todos esos programistas que ya estamos en política estamos en política pero ya empezó a tirar bueno bueno eso quiere decir que nos vamos vamos no 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 quedan dos minutos ya nos vamos Jorge hasta que yo ponga la musiquita ahí hasta que yo ponga la musiquita ahí y no me corta es decir Rolando en tu parecer que Aver Martínez doña Margarita Cedeño de Fernando y y Francisco Domínguez Brito pueden tener posibilidades todavía y uno de ellos de ganas he dicho eso de paso yo creo que de aquí a octubre pueda aparecer otro mire amigo todo el que juega su número puede salir premiado ahora el que gana seguro seguro es el dueño de la bonería la junta todo el que juega su número puede salir premiado pero el dueño de la lotería se gana seguro la junta la junta la dueña de la lotería entonces vamos a ver tiene dueño tiene más dueño ahora recuerda Rolando que yo te dije el 16 de agosto de 2020 el 16 de agosto de 2022 tú y yo hablamos tú te acuerdas tú y yo te acuerdas tú y yo te acuerdas todo bien todo bien yo acerco todo eso y ya va a ser el avión que el avión va a ser el avión va a ser y el avión va a ser y el avión va a ser cuando van a aterrizar es así a aterrizar no a caerse va a caer va a aterrizar monta más cali y vuelve a ir a ir a ir en picado y bueno acabamos por hoy nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo canal canal amén televisión dominicana para el mundo y y Gracias por ver el video.